A todos ustedes me da muchísimo gusto estar el día de hoy con mis amigas y amigos que protegen y cuidan uno de los patrimonios más importantes que tenemos que es precisamente nuestros bosques, nuestras áreas naturales. La diversidad que tenemos en nuestras áreas naturales es fundamental y el Estado de México tiene el privilegio de ser un Estado que tiene una gran masa forestal y que tenemos que cuidarla todos los días. Aquí en Villa de Allende es uno de los municipios precisamente en donde tenemos un gran trabajo por el cuidado de nuestros bosques y estamos reunidos hoy 53 municipios de todo el Estado de México, aquí están representados 53 municipios de todo el Estado de México que pertenecen y que forman parte de este importante programa que es el de pago por servicios ambientales hidrológicos. Quiero agradecerle al presidente municipal, a Noé, por ser nuestro anfitrión el día de hoy aquí en Villa de Allende, recibirnos en este municipio que tiene mucho que ver con nuestros bosques y agradecerle su anfitrión y también quiero agradecerle al gerente de la CONAFOR que nos acompaña el día de hoy porque este programa que cumple ya 11 años como decía el secretario de Medio Ambiente Jorge Rescala es un programa que se hace de manera conjunta, un programa que cumple 11 años de existencia y en donde ponemos recursos tanto federales como estatales para que esto se pueda llevar a cabo. Y quiero incluso, no sé si sea así, pero estoy casi seguro, lo voy a preguntar ahorita, que este programa lo inició precisamente el secretario de Medio Ambiente hace 11 años, Jorge Rescala. Felicidades Jorge por este programa que inició hace 11 años querido Jorge y no lo traía claro si lo habías empezado tú, pero ahorita que estábamos haciendo cuentas de cuándo se inició dije seguramente fue Jorge el que empezó el programa y es un programa de verdad muy importante, un programa muy noble porque busca apoyar a las familias de quienes se dedican todos los días a cuidar uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos que son nuestros bosques. Gracias a este programa es que hoy en día muchísimas familias tienen la posibilidad de recibir este recurso, tienen la posibilidad de recibir un pago por el cuidado que hacen de nuestros bosques y todos como mexiquenses tenemos la posibilidad de tener una mayor fortaleza en el cuidado de nuestras áreas naturales. Es un gran programa que el día de hoy seguimos impulsando y que de manera conjunta gobierno federal y estatal lo hacemos, por lo que quiero agradecer el apoyo federal y felicitar a Jorge por este gran programa de hace 11 años. Felicidades querido Jorge y gracias a la CONAFOR. Como saben ustedes la diversidad ambiental es uno de nuestros mayores tesoros y tenemos que cuidarla y para eso como gobierno estatal tenemos un gran compromiso con nuestro medio ambiente y hemos realizado algunas acciones que nos permiten seguir siendo muy responsables y cuidadosos con nuestro medio ambiente. El año pasado firmamos tres convenios con la Semarnat que además quiero destacar que somos el único estado que tiene la posibilidad de tener esas responsabilidades. El primero para responsabilizarnos nosotros de las 97 áreas naturales protegidas que tiene el Estado de México, para nosotros mismos como estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente ser los responsables del manejo y del cuidado de esas 97 áreas naturales protegidas. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, nos haya dado la posibilidad al Estado de ser los responsables del manejo, quiere decir que reconocen el gran trabajo que se está haciendo en el gobierno del Estado, en la responsabilidad y en el cuidado del manejo de nuestras áreas naturales y nos tiene la confianza para que sea el Estado quien precisamente maneje estas áreas naturales. El segundo para encargarnos del manejo de nuestras plantaciones forestales y de nuestros recursos no maderables. Recuerden ustedes, lo saben perfectamente bien ustedes porque además se dedican a esto, los bosques podemos tener un uso responsable del manejo de los bosques. Quienes se dedican incluso a las actividades maderables lo pueden hacer, pero de una manera responsable, cuidando que haya un equilibrio entre lo que se va consumiendo y lo que se va reforestando hacia adelante, que esté bien definido, que tengan la suficiente edad, por ejemplo, los árboles que son utilizados para los productos maderables. Y hoy en día firmamos este convenio para encargarnos precisamente del manejo de nuestras plantaciones forestales. Y el tercero para implementar acciones de sanidad forestal, control de plagas y combate a los incendios forestales. Estos tres convenios que firmamos el año pasado hablan de esa responsabilidad que tenemos como gobierno del Estado y como mexiquenses, porque lo hacemos todos juntos por el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestros bosques. ¿Por qué es importante? Ustedes lo saben mejor que nadie. Nuestros bosques son generadores de aire limpio, nos ayudan a mantener el equilibrio ecológico, nos ayudan también a preservar el desgaste del suelo para que no se vaya erosionando nuestro suelo, nos ayuda también a recargar los mantos acuíferos, a que tengamos agua en el subsuelo, y de ahí la importancia de cuidar nuestros bosques. Por eso nació este programa de pago por servicios ambientales hidrológicos, para reconocer a las personas, a las mujeres, a los hombres que se dedican precisamente a cuidar de nuestros bosques. Hace un momento que hicimos entrega de algunos apoyos, porque hoy vamos a hacer entrega de todos los apoyos que tenemos el día de hoy. Son, en total vamos a estar entregando, para que se den una idea, un apoyo para 50 mil hectáreas en todo el Estado de México en este programa. Este año estaremos entregando apoyo a 50 mil hectáreas, y este apoyo consiste en 1.500 pesos por hectárea, como pago por el trabajo que hacen para cuidar de nuestros bosques y cuidar del medio ambiente. Son, en total, más de 75 millones de pesos que estamos invirtiendo para darle a las familias este apoyo, y sobre todo, un reconocimiento por el cuidado que hacen de nuestro medio ambiente. Muchísimas felicidades por ese trabajo, por ese compromiso con nuestros bosques, por ese cuidado que tienen con el medio ambiente. Y quisiera, pues, mencionar algunos de los beneficios que tiene este programa, que ustedes los conocen muy bien, que nos permite proteger a nuestros bosques a través de los recorridos de vigilancia, inhibir la tlala clandestina. La tlala clandestina, como yo les decía, es algo que tenemos que prevenir. Hay un manejo responsable que podemos tener en nuestros bosques, pero tenemos que evitar la tlala clandestina. Podemos también, con este programa, ayudar a detectar las plagas forestales, prevenir incendios en nuestros bosques, o poder actuar de manera oportuna cuando hay incendios, a través de limpiar permanentemente el suelo de nuestros bosques, a través de la generación y construcción de las brechas cortafuegos, que nos permiten contener, si es que hay algún incendio, para poder detener los incendios que se puedan dar en nuestros bosques. Todo esto se hace con este programa que estamos impulsando. De igual manera, el control de los escurrimientos derivados de la lluvia, que también se permite a través del programa. Y todo esto nos da un gran apoyo para mejorar las condiciones en las que se filtre el agua al subsuelo, gracias a nuestros bosques. Para poder crecer nuestros bosques, hemos también impulsado un programa muy importante de reforestación. Hemos impulsado un programa muy ambicioso, para poder reforestar 15 mil hectáreas este año en el Estado de México. Para darles una idea, lo que se requiere para reforestar esas 15 mil hectáreas, son alrededor de 14 y medio millones de árboles que se estarán sembrando durante este año para reforestar nuestros bosques. Al día de hoy, al día de hoy llevamos ya sembrados 5 millones de árboles con este programa de reforestación. Y estamos trabajando a paso acelerado para que cuando termine el mes de septiembre estemos terminando con estos 14 y medio millones de árboles para reforestar nuestros bosques, para crecer nuestra masa forestal y para que juntos, con el trabajo de ustedes, de cuidado y de reforestación, podamos seguir impulsando el crecimiento de la masa forestal que tenemos en el Estado de México. Gracias por el apoyo y le encargo a la Secretaría de Medio Ambiente que podamos seguir con un ritmo avanzado para que para el mes de septiembre tengamos terminado precisamente la reforestación con 14 y medio millones de árboles en el Estado de México. Felicidades por este esfuerzo y este logro que es de todos y gracias por el compromiso para cuidarlo, para cuidarlo además. Y siempre que hablamos de nuestros bosques y de el cuidado de los mismos tenemos que ser muy conscientes de algunas de las amenazas que tienen nuestros bosques. Una de ellas, sin duda, es o son los incendios forestales. Los incendios forestales que sabemos que todos tenemos que ser muy responsables y tenemos que generar esa conciencia en los ciudadanos de ser responsables y cuidadosos con nuestros bosques, de no tirar basuras, de no encender fogatas, por ejemplo, y dejar que esto pueda contaminar e iniciarse un incendio en nuestros bosques. Recientemente tuvimos hace algunos meses un incendio fuerte en el municipio de Valle de Bravo, en donde gracias al trabajo oportuno de nuestros combatientes de incendios es que pudimos atenderlo de manera oportuna. Y quiero hacer aquí un gran reconocimiento a quienes hacen esta labor. Tuve la oportunidad de estar en el municipio de San Simón de Guerrero hace algunas semanas, inclusive en el mes de junio. No sé si venga alguien de San Simón de Guerrero por acá. No viene nadie de San Simón de Guerrero. Bueno, estuve en San Simón de Guerrero hace unas semanas y tuve la oportunidad de ver el trabajo que hacen nuestros combatientes forestales, a quienes de manera afectuosa les llamamos nuestros queridos chamusquines, que son quienes cuidan de nuestros bosques para prevenir los incendios. y fui testigo de esta gran labor que hacen, arriesgando muchas veces inclusive su vida, trabajando pues en un ambiente muy difícil con el calor que emiten las llamas del fuego, con el humo. Ustedes lo han visto. A ver, nada más estar una distancia de aquí allá de las llamas, ya uno casi ni aguanta el calor de lo que eso emite de calor y lo que puede afectar a la persona y los chamusquines con mucho esfuerzo, con una gran valentía, combaten nuestros incendios forestales. Sé que entre ustedes y con ustedes hay muchos combatientes forestales de manera voluntaria que trabajan cuando hay alguna necesidad o como los chamusquines que están trabajando de manera permanente, a todos ellos un gran reconocimiento por la valentía y el trabajo que hacen por cuidar a nuestros bosques. Por último, quiero agradecerles porque gracias a ustedes, gracias al trabajo que hacen las autoridades estatales, federales, municipales en el cuidado de nuestro medio ambiente, es que somos el único Estado de todo el país que crece su masa forestal año con año. Somos el único Estado que año con año tenemos más bosques, somos el único Estado que crece en el número de bosques de masa forestal año con año y eso es un gran orgullo porque refleja el compromiso que tenemos como mexiquenses con nuestros bosques, con nuestras áreas naturales protegidas, con nuestro medio ambiente. Gracias porque es un trabajo colectivo y yo los invito a que juntos lo sigamos haciendo y que sepan que cuentan con el apoyo del gobierno del Estado para trabajar muy de la mano en el cuidado de este, nuestro mayor tesoro natural que es nuestro medio ambiente, nuestros bosques, nuestras áreas naturales. Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos ustedes que se dedican a esta gran actividad y a sus familias que les ayudan. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, es así como damos por finalizado este evento. Se despide el gobernador del Estado